Para seguir con temas financieros, mercados, la economía. Manuel Somoza, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy bien. Quería comentar contigo lo más relevante el día de ayer, que primero hubo una recuperación generalizada. Sin embargo, en la última hora del remate en las bolsas en este continente, en Estados Unidos, pues se dieron la vuelta hacia el lado negativo y cerraron negativas con 1,5% después de haber empezado positivas cerca de 3%. Y lo mismo le pasó a nuestra moneda. Se había llegado a cotizar a 17 pesos y se fue hasta arriba a 17, 25 más o menos. Hoy estamos viendo mercados nuevamente al alza. En Europa están ligeramente abajo, pero en Europa ayer sí cerró 4,5% arriba. O sea que este es un movimiento lógico. En Nikkei y en Japón también están subiendo 3%. Lo más relevante, Shanghai dejó de caer en forma estrepitosa. El mercado cerró simplemente 1% abajo, lo cual para la movilidad y volatilidad de ese mercado fue algo que me parece bueno. Las bolsas en Estados Unidos están apuntando a una apertura positivamente, fuertemente positiva. El Dow casi 2%, lo mismo que el Standard & Poor's. El petróleo también subió 1%. El WTI quiere volver a tocar los 40 dólares por barril. La acuérdate que había llegado a cerca de 37 dólares. En fin, el panorama no es tan feo. Vamos a ver, mañana puede ser un día interesante. Si no estoy equivocado, empieza la reunión en Jackson Hole. Es una reunión que se celebra una vez al año con la mayoría de los presidentes de los bancos centrales del mundo, donde simplemente van a compartir experiencias. Y la que abre siempre la reunión es la señora Yerian, la presidenta de la Reserva Federal, por ser la anfitriona. Entonces, vamos a ver con mucha atención qué es lo que dice el discurso inaugural de esta reunión. Pero bueno, la volatilidad va a seguir presente, no podemos cantar victoria. Los temas siguen abiertos, la incertidumbre ahí está. No se sabe cuándo va a subir la tasa ni cuándo. El petróleo no se ha estabilizado. Y el dólar, pues de alguna manera, se venía fortaleciendo y sigue muy fuerte. Aunque hoy, por ejemplo, vemos devaluarse un poquito el euro, bajo de 1.14 dólares por euro a 1.13. Y el yen quiere llegar a 120 yenes por dólar. O sea que eso es lo que estaremos viendo. El peso también mejoró notablemente en la mañana. Estamos abriendo sobre 17.02 en este momento. O sea que vamos a ver cómo transcurre el día. Ayer ya no comentamos, el dato de inflación fue extraordinariamente bueno. La primera semana de agosto en 0.12. Y esa nos trae inflación últimos 12 meses a niveles de los 64. Es la más baja en 75, en 45 años. Bueno, pues vamos a ver entonces qué bueno que por lo menos la inflación sigue en esos mínimos históricos, Manuel. Y pues vamos a esperar cómo cierra la semana. Y sobre todo, pues sí hay cambios en el discurso de Yeren mañana. Y pues que se disminuya, por lo menos se disipe un poco la carga que han recibido las economías y los mercados mundiales después de todo esto que pasó, una semana difícil, Manuel. Pero bueno, lo vamos a seguir platicando y pues esperemos que haya mejores noticias. Gracias, Manuel. De acuerdo, Mayra. Yo estaré en contacto con ustedes. Un abrazo. Buen día, igualmente. Gracias.